Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Claudio Tapia, que bueno, tenemos una invitación para hacer a toda la comunidad. Bueno, Claudio, contanos de qué se trata. Obviamente vamos a hablar del Yaday, seguramente, así que contanos de qué se trata. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? La invitación particularmente va a ser para nuestra gente de Salto y los que quieran venir a visitarnos, ¿verdad? De otros lugares. Hacemos una cena show, nuestra primer cena show, y la verdad que traemos un espectáculo muy lindo. El Soñando, traemos a Gustavo Remasar, que es un chico que ganó el Soñando por Cantar, el primero que se hizo en aquella época que estaba Judica, como manejando el grupo, digamos. Y bueno, la verdad que uno lo veía por tele cantando ahí, ese tipo, digo yo, es tremenda la voz que tiene y lo lindo que canta, algún día lo vamos a ir a ver y bueno, mirá cómo se dan las cosas, hoy lo puedo traer a Salto para que lo puedan disfrutar mucho más de lo que uno pensaba, no verlo particularmente a él, y bueno, hoy lo van a poder disfrutar la gente de Salto, si Dios quiere. Bueno, la cena show consiste en que hacemos un plato gourmet, vamos a arrancar con una entrada de raviolones de pollo y verdura, con un pedacito de estofado, una salsa de fileto y un poquito de bechamel, después le ponemos al plato principal, va a ser un bife de chorizo, en realidad sería un ojo de bife, selladito, con una salsita a la borgoña, unos papines a la ajillo, con un postrecito suavecito, algunos van a poder pedirse un lemon chan para bajarlo, otros se van a comer seguramente algún mousse de chocolate. La bebida, vamos a poner un vinito Don Valentín Lacrado, blanco y tinto, muy buen vino, después ponemos gaseosa en línea Coca-Cola, y bueno, la atención como siempre de Yaday va a estar ahí firme, y tenemos también a Agostina Barrientos, de acá de Salto, es no ponerla porque realmente anda muy bien, y ya hemos llevado un par de eventos y la rompió, así que va a estar también esa noche disfrutando con nosotros. Bueno, Claudio, tenemos que decir que el Yaday ha sorprendido en el último tiempo porque se ha visto mucho más lindo, cuando tiene algunas modificaciones, contanos de esto, de cómo ustedes están trabajando en el Yaday y cómo han mejorado también las instalaciones. Bueno, la verdad que sí, hemos mejorado bastante las instalaciones ahí en Cusa, hemos hecho ampliación de cocina para poder trabajar más cómodo y poder elaborar mejor los alimentos, hicimos una cocina donde nos entran los hornos y demás, porque era muy chiquitita la que tenía en realidad. Hemos renovado todo el salón con pintura, con instalaciones eléctricas, hemos renovado el parque también, aparte de lo que hacemos que son eventos nocturnos, también tenemos los días de semana para los chicos, hemos agregado unas cosas para que puedan hacer los cumpleaños infantiles. Bueno, en realidad la intención nuestra es mejorar el lugar para que el cliente se sienta en un lugar cómodo, prolijo, y dentro de todo lo que más manejamos sería la economía de todos para que puedan realmente hacerlo en ese lugar. Claudio, esto que iba a decir, porque también está la posibilidad para aquel que quiere o que no sabe, poder contratar el servicio del Yaday o contratar también el espacio, bien decías vos, allí en Cusa, para cumpleaños y otros festejos, ¿verdad? Sí, hacemos de todas clases de eventos en realidad. Pueden alquilar el salón solamente, pero para eventos de chicos, ya para eventos nocturnos, digamos grandes, nosotros trabajamos con todo el servicio completo. Lo único que no tenemos en este momento, que creería que no lo vamos a tener porque es una cuestión de código en la noche, que no tenemos ni DJ ni fotógrafos. Lo demás estaría todo cubierto, con lo que sería comida, atención, el lugar, decoración, tratamos de ponerle la mejor onda. Y se comunican con vos, ¿verdad? Exactamente, se comunican conmigo y nosotros ya directamente cerramos, vamos, les mostramos el lugar y ahí salen ya preparaditos para su evento. Bueno, contanos entonces este evento que se viene el fin de semana, a partir de qué horario y a través de qué medio pueden acceder a las tarjetas, a las entradas. Perfecto. Bien, el horario va a ser de 21 horas. Para que estén 21 a 30, todos ahí, así podemos formalmente empezar a atenderlos. Después las tarjetas las pueden adquirir con mi teléfono. 2474-47-3281. O me mandan algún mensajito o me llaman, yo se las alcanzo a su lugar. Y bueno, ya ahí estaríamos arreglando. El precio de la tarjeta es de 4.500 pesos. Consiste con la cena. Claro, está todo incluido. Y después tenemos el espectáculo de Agostina Barrientos, tenemos a Gustavo Remasar. Y también tenemos, para que puedan bailar después de las 12 de la noche, cuando termina el show, o una de la mañana, la banda de bufones de pergamino, que hacemos cumbia para que puedan bailar. Lo importante de todo esto es que cuidamos a nuestros clientes de esta manera. No ingresa nadie que no esté en la cena. Bien, esto va a ser una fiesta privada para aquellos que van a divertirse con amigos y no tengamos que estar después viendo quién entró, quién no entró. Por cuestión de seguridad nada más, es para cuidar a nuestra gente. ¿El día? El día sábado 16. Ya está, este fin de semana. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. ¡Gracias!